Sacando las pocas pertenencias que les quedaban, como televisores, camas, cocinas, hasta incluso sus mascotas, encontraban varios habitantes de la lotificación San Andrés I en Ciudad Arce, que se vieron afectados por el desbordamiento del río Agua Caliente. Bueno, es así como quedó la calle principal del cantón San Antonio, a base de la lotificación San Andrés I, acá en Ciudad Arce. Como pueden ver, también comandos de salvamento ya se encuentran refugiando a las personas, ya que lo han perdido todo a causa de la lluvia. Tenemos abierto el albergue allá, donde tenemos que evacuarlos a ustedes. Fíjense de que no lo han desviado, el problema es que a veces con el huracán se caen árboles bien gruesos, entonces esos tapan el río, entonces ahí es donde tiende a rebalsar. Otro de los sectores afectados fue la comunidad Fifi. Con las evacuaciones en la zona se contabilizaban, según datos de Protección Civil, alrededor de 180 familias damnificadas. La labor de las comunidades, verdad, que están preparadas y listas para poder dar respuesta inmediata a su misma comunidad. Socorristas de comandos de salvamento trabajaron en la emergencia para el traslado de personas y atención de primeros auxilios. Sí, y gracias a Dios que están ellos también, porque rápido nos ayudaron ahí también. ¿Van a ir a un refugio aquí todas sus familias? Sí, todos vamos a ir juntos ahorita para una iglesia, dicen que vamos a ir ahorita. Pero hubo unas que por cuidar sus pertenencias prefirieron pasar en vela bajo la tormenta. No, pues sí, lo material se puede volver a hacer, verdad. Las autoridades piden a la población acatar los planes de emergencia durante esta época de invierno para evitar cualquier tipo de tragedia. Jessica Rosales, TCS Noticias.